¡Hola bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿Qué les traigo hoy? Bueno, hoy vamos a resolver un enigma. Hoy vamos a ver cuál es el labial de Sol Pérez. ¿Cómo bien dice el título? ¿Quién es Sol Pérez? Me deben estar preguntando para las chicas que están en España. ¿Quién es Sol Pérez? Bueno, acá en Argentina, en este momento se está rodando Masterchef Celebrity, pero en otros países también. La cuestión es que acá hay una de las concursantes que se llama Sol Pérez, que es conductora, modelo, calculo que sí, porque tiene un cuerpazo espectacular. Conductora, futura abogada, periodista, bueno, en fin. Es una chica preciosa, la cual nos tiene enamoradas tanto a hombres como a mujeres, porque yo te digo la verdad. Estoy en un grupo en Facebook que se llama Maquillar, que les voy a dejar el link acá en la descripción. Y no hay día, no hay día en que no haya un posteo, no sé cuántos, 80.000 miembros, creo, no sé, un montón. No hay día en que el tema de conversación o el tema de posteo no sea, chicas, díganme cuál es el labial que usa Sol Pérez. Así que bueno, acá lo tenemos, acá lo fuimos mirando, lo fuimos verificando. Verificando, y bueno, yo les voy a traer los labiales que usa Sol Pérez, así que quédate, suscríbete, ya que estás acá. Déjame tu like, déjame tus comentarios, decime si ya lo tenés, si ya lo probaste, si tenés otros parecidos, bueno, en fin. Pero yo te voy a mostrar y acá te los traigo. Bueno, uno de los principales que ella nombra, se los voy a mostrar, en realidad les traigo dos. Dos que los vi de la boca de ella, porque una cosa es decir, bueno, se maquilla con tal o se parece a tal, pero yo tengo los posteo, lo dijo ella. Y nada, el primero que conseguí es este, bueno, me conseguí hacia esa laula, te quiero, siempre ella ahí en el detrás de escena, mi hermana. Y es este. ¿Cuál es? Es el labial de Natura. Natura es una marca de catálogo, la verdad que en varios países está, pero tiene unos puntos buenísimos. Es un lápiz labial, tiene factor 25, no está testeado en animales, que es súper importante. Dice que tiene 10 beneficios, un labial 10 beneficios, la máxima tecnología extraída de la biodiversidad brasileña. Así que bueno, el tono, chicas y chicos, es el Rose 2C. Después les voy a dejar la fotito. Porque acá no sé si les va a salir al revés. Y es este. El diseño es precioso, a mí me encanta. Tiene un color. Hermoso. Les voy a dejar las fotos también. Y cómo queda puesto. Es la colección 1. De Natura. Y bueno, este sería el primer labial con el cual ella nos dice siempre que usa. La verdad que es súper cremoso, es súper duradero, cómodo de usar. Obviamente que no es 24 horas, pero a mí que suelen secarse los labios súper seguido, la verdad que lo sentí súper hidratado todo el día. Y me gustó muchísimo. Y bueno, vamos a empezar a conocer más cositas de Natura. Así que quédense por acá por el canal. Segundo labial que nombra, o sea, obviamente, ella nombra dos o tres de esta marca. Pero bueno, chicas, no puedo comprarme todo de MAC. Porque como bien saben, un labial de MAC está arriba de los 3.000 pesos. Así que bueno, de a poquito los vamos a ir comprando, ¿eh? Porque les digo que me encantó. Y el labial es este, este, este. Es el número 932, Quinda Soarta. Enfoque, señor. Bueno. Este, que es este que tengo para este, y les voy a dejar las fotitos mientras con los swatch. Es esta maravilla que está acá. Bueno. Viene así. El color es precioso. Mate total. Y este es el segundo labial que usa Sol Pérez. Usa también uno que se llama Velvet Teddy, también de MAC. Que ya más adelante, cuando aguante un poquito más el bolsillo, lo voy a comprar. Pero me encantó el color. Y la verdad que bueno, la calidad es increíble. Así que bueno, chicas, les voy a dejar el clip donde ella también nombra otros labiales. Esto me lo preguntan siempre, les la de un video, pero no se lo subí. Ahora estoy usando uno de Natura que se llama Rose. Pero también hay otro de MAC que se llama Soar, que me encanta y son los que más uso. Igual los mezclo todos. El Velvet está bueno. Bueno, como bien vieron ahí, estaba también el Velvet Teddy. Que estuve ahí de comprarlo porque dije, este sí, este no. Pero bueno, ya lo vamos a ir comprando. De a poquito. Así que bueno, bellezas. Este es el gran misterio que había atrás del labial de Sol Pérez. Cabe destacar que los labiales quedan diferentes. De acuerdo a tu tono de piel. De acuerdo al color de tus labios. De acuerdo al color del maquillaje que elijas. Al color de tu pelo. Así que obviamente no nos va a quedar a todos igual. Y Sol aparte tiene una boca preciosa. Nada que ver con los labios finitos que tengo yo. Pero bueno. Si uno quiere decir, quiero el labial de Sol Pérez. Tenemos estos dos. Así que. Si te gustó el video. Déjame tu like. Activa la campanita. Y déjame en comentarios. A ver. Yo tengo tal y se parece al que usó Sol. O tengo tal y se parece al tono que vos tenés en este momento. Así que bueno. Si quieren que busque algunos labiales de algunos otros personajes. De algunas otras famosas. O buscar algún... Algún... Algún dupe. Dupe se dice. Bueno. Alguno que sea parecido a algún otro personaje. Me lo hacen. Saben en los comentarios. Y si te gustó. Quédate conmigo. Que vienen muchos, muchos más videos. Así que bueno. Nos vemos en red.